Música 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 Ay, ya no tengo verduras Mi hermano todavía sigue durmiendo Pero igual le voy a hacer levantar para que vaya a comprar verduras Este man tiene que ir de ley Este vago, mocoso Hermano, Pepi 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 ¿Estás ahí? Pepi Pepi ¿Estás ahí? Pepi Pepi No estoy durmiendo todavía ¿Qué quiere? Oye, ñañito ¿Qué? Hazme un favorcito, ¿ya? ¿Qué favor? Es que ya no hay verduras A mí me va a mandar todo Sí Si quieres comer, tienes que ir de ley O si no, no comes nada Ya, ya, ya Vean, ahí ya Yo tengo hambre Ya, ya Ok, ya Tengo mi motita y nos vamos Ya, ya Sabes qué hermanito Te voy a mandar Dos cincuenta ¿Ya? Para que con dos dólares compres Zanahoria, tomate y cebolla Y con los cincuenta me traes huevito ¿Ya? ¿Por fa? ¿Ya? Pues se queda rápido Y me voy Y me la saco Y aquí Y me la saco Ven, ven Dos cincuenta Ahorita sí Voy a comprar Vamos a comprar ¿Qué hijo? Tomate Cebolla Zanahoria Y Cincuenta huevos Vamos a comprar Vamos a comprar Esto ya vecho Solo a mí me manda a comprar Ahorita sí Él no se va a comprar Él pase de vago Y que Que si no me da a comprar Que no me da de comer ¿Cómo es? Esto ya vecho Aperece me manda Pero toque a comprar Porque tengo Hambre A comprar Papa Cebolla Zanahoria Cincuenta huevos Papa Zanahoria Cebolla Cincuenta huevos ¿Eh? Un perro Se puede no morder Ese perro Casi me mata Casi me deja Sin nariz Para fin Llegué a la tienda Descanto un rato Pero Vamos a comprar ¿Qué me mandó a comprar? Vamos a cortar Chito Cola Y pipa Y el agua también Creo que me mandó Chito Así creo que me mandó De eso me mandó a comprar Mi hermano A ver Vecina No me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tu madre A ver Yo decidí Que esta noche se sale Con tu amigo Mami A ver Ay, vinieron a comprar Hola vecino ¿Cómo estás? Vine a comprar Hola vecino ¿Qué deseas? Vecina Yo creo que si hay pipa Cola Y chito Pipa Helados Hola 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 Coge la Siéntate vecino Ya te pago Si ¿Será? Bueno vecino Pero me vienes a pagar Mañana Si no No te voy a enfiar Otra vez Ya llevo una hora Y no llega ¿Qué habrá pasado? O se va a comprar Colestina Si te mal Ya veo Algo hombre Hermano Ñaño ¿Qué fue? ¿Qué atrás? Hablando del rollo Roma El burro se asoma A ver ¿Vos? ¿Por qué vas a comer? ¿Y qué es esto? ¿Por qué traes zapatos hoy? ¿Por qué traes solo golosinas? Yo te dije ¡Verduras! ¡Verduras! No Bueno Voy a buscar mi chancón ¡Verduras! ¡Verduras!